Sí, muy buenas tardes, nos encontramos en la Defensoría del Pueblo con esta manifestación bastante colorida de un grupo de estudiantes de la juventud patriótica, estudiantes bolivarianos quienes se han acercado hasta la Defensoría para hacer una denuncia muy importante y vamos a conversar con Kevin Ávila justamente para que nos comente de qué se trata esta denuncia, cuál es el objetivo que tiene. Así es, bueno, en primer lugar nosotros hemos decidido venir a dar un respaldo y un apoyo absoluto a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, a esta institución, el Estado venezolano porque hoy para nadie es un secreto que tenemos a un alto nivel de garantía de los derechos humanos comparar la Venezuela de hoy con la Venezuela de hace 20 años atrás alguien que tenga cuatro respuestas puede dar fe de lo que hemos crecido. No, hace 20 años atrás los estudiantes eran desaparecidos, torturados, eran asesinados esa Cuarta República dejó más de 10.000 desaparecidos, esa Cuarta República en un solo día en el llamado Caracazo asesinó 3.000 personas. Hoy la Revolución Bolivariana garantiza que independientemente de cuál sea el pensamiento las personas puedan salir a la calle a marchar y a protestar, eso sí, pacífica y democráticamente y no como estos sectores de la ultradecha han venido haciendo. Además de dar ese respaldo a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, nosotros queremos solicitarle su apoyo para que continúe apoyando a la juventud y a los estudiantes en garantizar los derechos humanos y es por ello que nosotros estamos acá solicitando que se haga una acción legal para que los rectores, las universidades autónomas o los rectores asociados a la llamada Berú decitan de su intento de utilizar un derecho tan importante como el derecho a la educación como una bandera política para desestabilizar y además utilizar nuestra casa de estudio para generar caos, para generar guarimbas. Nosotros creemos que no se puede permitir y es por ello que nosotros estamos acá. Entonces agradecemos a Kevin Ávila, él es representante de Patria y Juventud. Esta es la manifestación que este grupo de estudiantes están haciendo acá ante la Defensoría del Pueblo donde están expresando su rechazo a los actos violentos, actos fascistas cometidos por algunas personas que se identifican como estudiantes y también la posición que han tenido algunos rectores de las llamadas universidades autónomas. Esa es la información que tenemos a esta hora desde acá y nosotros con esta información y esta imagen vamos a retornar a los estudios. Adelante.